Oye mami, tu aroma como que me arrebata Yo la cojo primero y la vuelo, si huele bien, nos vamos pa'l juego Dale un poquito de cariñito pa' que la nota se suba y luego le doy un beso En sus sabores que me pierdo, se me subió la nota y ya me encuentro travieso Esa estatita te la pico, tiene carne con cojones y no tiene nada de huevo Y a mi me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso, cuando me va a dar de eso, eso, para ayudarte de esto, de esto Y a mi me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso, cuando me va a dar de eso, de esto, para ayudarte de esto, de esto Ok, prende, la luz es pa' que la empresa huele, me huele pero no me sabe Dale y soprende por el cuello pa' que no se apague Tu pareces, mi mano, no me gusta el pase En este party, muña, muña de dos colores Morenas, perúas de diferentes olores Arizona, magopina, verde con olor a campo Baby, mala mía, es que soy fino, no me gusta el pango Lola, te invito a comer para raro No es un restaurante para cocinar, bueno, no es muy caro Tomando un pollo al horno, le llenado de baby creepy Y después que entremos en notas, hacemos un par de cuites Para poder bajar el pienso No es a mitad, se te va con peso Y un segundo diste un viaje a la luna y al otro Y ya vienes de regreso Y si lo prendiste no lo apartes, no seas mala fe Deja que queme eso Pero me dio la peste, buña, por si acaso no es tan diferente Quiero que pase eso Y a mi me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso, cuando me va a dar de eso, de eso Y para ayudarte de esto, de esto Y a mi me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso, cuando me va a dar de eso, de eso Y para ayudarte de esto, de esto Oye mami, tú eres creepy, échate pa' casa con los chippies Te dicen que trafica pa' después podiste el film Y ahora no la gente siempre está pendiente al cachete Tú no estás tan cabrona, que vayan y cabrón Yo no fumo pato, pero por ti que me doy un over de juzgueo Me vuelvo loco, hebrado una guerra, un tiroteo A cualquier bichote yo lo hago caldo Porque yo con que te venda pa' mi madre que lo tranco Yo me iba pa' Jamaica, pero cárcel es el duelo Esto arroma tu sabor, mmm, es para los pelos Quiero eso, eso, mami no seas mala Tú no me conoces, más que el de la paga La cojo primero y la vuelo, si huele bien nos vamos pa'l fuego Dale un poquito de cariñito pa' que la nosa se suba Y luego le doy un beso Es un sabor que me pierdo, se me subió la nota y ya me encuentro travieso Esa gatita te la pico, tiene que ser con cola y no tiene nada de hueso Y a mí me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso Cuando me va a dar beso, eso, para ayudarte de tu, de tu Y a mí me gusta eso, eso, que rico huele eso, eso Cuando me va a dar beso, eso, para ayudarte de tu, de tu Este es otro malo más, de parte de la mente macabra Directamente desde Pargo la vida El dueño de las letras caras, sí Man, oíte papi Yo qué Y la roja en bar P.O.C. el bar Poniendo X, bajando de O Ok, hija Nosotros mandamos papi, tú sabes Para aquellos que viven la realidad como nosotros Les queremos dejar saber que nosotros mandamos Somos los dueños del área metro, ustedes lo saben Y tenemos el control Boss Haciendo que el género circule a nuestra manera La pesadilla de todos estos monótonos haciendo beats Tú sabes